No más fila para morir, he de partir. Para ellos, la ley está hecha para los ricos. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Identificación. No, 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 no. El más de contaminado le devuelve la alegría. Vivimos en una sociedad del bienestar donde la tolerancia, la frustración es bastante escasa, ¿vale? Y donde además yo creo que la gente tiene el concepto de responsabilidad individual sobre tu propia vida cada vez está más desplazado. Siempre intentamos buscar a alguien fuera que nos arregle la vida, bien sea alguien o bien sea un fármaco. Los marroquíes les gustan los relojes, por ejemplo, MP3, MP4, gafas.